Viera la distancia, Barbarita cruzó la curva Hijo de cosecha, me están esperando Machetes calientes, gritos de chagüejo Se oyen el talán, coquean la esperanza Sube un viento indio por las lechihuahas Hay pimpín de sueños, vientre de la tierra Llévame pa' dentro Volve el juju y en Gualichá A tus montañas de pan mineral Y en la luna fijar, todo mi corazón desvelar Hay volver, volviendo Hay juju y mujer que me estoy muriendo ¡Bravo! ¡Fuerte el aplauso! ¡Bravo! Y bueno, cántate una copla, ¿eh? Cuando me paro, me paro Cuando me siento, me siento Me permito a divertirme, lo calentaré, lo siento ¡Ay, la marita a todo el mundo! ¡Así se canta! ¡Abraste esta rueda, vuelva se a cerrar! ¡Abraste esta rueda, vuelva se a cerrar! ¡Abraste esta rueda, vuelva se a cerrar! ¡Gracias! ¡Gracias!